Más de 100 pilotos de todas las edades se dieron cita el pasado domingo en el circuito de BMX Playa de Pozuelo, en Almuñécar, para disputar la primera prueba de la Copa Andalucía de BMX 2024. La competición, que contó con una de las mejores cifras de participación de los últimos tiempos, evidencia las ganas y la ilusión de los riders andaluces por comenzar una nueva temporada. El club BMX San Roque ha sido uno de los grandes protagonistas de la cita, cosechando un total de cuatro podiums en diferentes categorías. Ainhoa Corral se ha alzado con el tercer puesto en la categoría Promesas, 7-8 años, mientras que Zaira Corral ha logrado la misma posición en la categoría Principiantes, 9 y 10 años. Iván Corral, por su parte, ha completado el podio familiar con un segundo puesto en la categoría Cadete, por último, Luis Miguel Vargas ha sido el más destacado del club al imponerse en la categoría Challenger 17-29. Este éxito en la primera prueba de la Copa Andalucía 2024 es un reflejo del trabajo duro y la dedicación de los pilotos de BMX San Roque, que se perfilan como firmes candidatos a la victoria final de la competición autonómica. La próxima prueba de la Copa Andalucía se celebrará el 13 de abril en Padul y cuenta con la organización del club deportivo South Bikes. Las inscripciones para esta prueba estarán disponibles próximamente. La competición autonómica está formada por un total de tres pruebas, siendo Wetter Vega la tercera y última parada en octubre tras la de Padul.